La reacción, por ejemplo, si es sodio, va a reaccionar con el nitrógeno y vamos a obtener, como nucleófilo, y vamos a obtener el producto sustituido en el nitrógeno, pero si, aquí tenemos estos ejemplos, pero si el metal es magnesio, entonces va a reaccionar con el carbono 3, reacciona con el carbono 3, se rompe el enlace, vean. Después le ponemos un ácido y tenemos el alcohol. Entonces, eso hay que tenerlo presente, jóvenes, porque les aseguro que va a venir en el examen. Aquí tenemos el mecanismo, como se lleva a cabo. Ya valió otra vez. Ya está peor. Pero por lo menos he podido. Porque ves que ya no reconoce. Entonces, aquí le ponemos el ácido y se forma el alcohol. El siguiente, si el nitrógeno no tiene hidrógeno, está sustituido con otro grupo, pues le ponemos una base fuerte, se va a ionizar sobre el carbono 2. Ese lo utiliza. O después, ese se puede utilizar como nucleófilo. Aquí tenemos este ejemplo. Bien, aquí tenemos otros ejemplos. Es relativamente fácil. Entonces, tenemos el indol. Aquí quedaría con carga negativa. En este caso, pues le ponemos el reactivo de griñar. Pues vamos a bromuro de magnesio. Entonces, aquí va a tener el reactivo de griñar. Así. Entonces, pues ya aquí ya sabemos que la carga negativa sería sobre ese carbono. Y así, jóvenes. Igual acá reaccionaría acá. Se formaría un alcohol. Aquí reaccionaría. Ya la reacción es la misma que hicimos. O aquí reaccionaría y sale el cloro. Sería así, jóvenes. Pero en este, pues ahí, ahí tienen, jóvenes. Ustedes pueden completar las reacciones. Para que, para que, pues puedan practicar, jóvenes. Aquí hay otro. Miren, en este, en este tenemos el producto. Pero vean, este grupo es uno de estos. Entonces, aquí lo que vamos a poner, pues sería, este, el nitrógeno con, en este caso, que vean, en el butilitio, pues sería litio. Aquí le ponemos el litio, ¿no? Sería así. Y acá, pues sería, vean, pero aquí tiene el metilo. Y acá vamos a poner cuál es el reactivo. Entonces, es relativamente sencillo. Tenemos NH. Y aquí tiene un metilo. Así. Así serían las otras, jóvenes. Muy bien. Bien, este, ni me fijé, ya se pasó a los 15. Espero. Otra vez. Es que me distrae esta cosa, jóvenes, que no. Muy bien. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? Miren, aquí tenemos el indol. Tenemos el indol. Y este, si reacciona con el carbono 3, sería 1, 2, 3. Si reacciona con el carbono 3, la carga positiva quedaría sobre el carbono 2 y también sobre el nitrógeno. O sea, sería la opción. Pero si reacciona con el carbono 2, se reacciona la carga positiva que da como 3. Ustedes lo que mencionarán o se preguntarán por qué no reacciona con el benceno. Bueno, las condiciones que se requieren para hacer reaccionar el benceno son reacciones más fuertes. Si nosotros ponemos condiciones para que reaccione el benceno, muy probablemente, no muy probablemente, se destruye este heterociclo. O sea, se abre. Entonces, no podemos hacer reaccionar el benceno porque requiere condiciones más fuertes. Entonces, las condiciones que utilizamos, pues solamente va a reaccionar el heterociclo del indol. Entonces, puede reaccionar con el carbono 3 o con el carbono 2, pero podemos ver que si reacciona con el carbono 3, se obtienen dos intermediarios. La carga positiva queda sobre dos átomos. Entonces, hemos dicho que entre más átomos sostengan una carga positiva, más estable es el intermediario. Entonces, va a reaccionar preferentemente con el carbono 3. Aquí, por ejemplo, lo hacemos reaccionar para la nitración. Utilizamos el benzoato nitroso. Aquí está el benzoato nitroso. Lo hacemos reaccionar. Reacciona con el carbono 3 y vamos a obtener el producto. Esto tiene que ser a baja temperatura porque el indol es poco aromático, jóvenes. La N-bromo-subsinimida. Igual es el electrófilo, el bromo. Para llevar a cabo la abromación va a ser sobre el carbono 3. Aquí tenemos el mecanismo, jóvenes. O la N-cloro-subsinimida. Es exactamente igual. Nada más que es igual que la N-bromo-subsinimida. Nada más que en lugar de bromo, aquí, tenemos cloro. Por eso es C-B-S. N-cloro-subsinimida. N-cloro-subsinimida. Es este. Y es para llevar a cabo la aclaración. Se puede, jóvenes. O la... Ponemos anídrido acético. O sea, la acetilación. Y esto es con anídrido. Vean. Ponemos anídrido acético. Aplicamos calor. Y se lleva a cabo la acetilación. Del indol. Las condiciones tienen que ser a baja temperatura. Bueno, aquí dice que hay que aplicar calor para... Para este... Pues, imagino separar este... Incrementar es la electrofilicidad de este carbono, ¿no? También podemos llevar a cabo la sulfonación. Aquí tenemos el... 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 El mecanismo. O la... Este... Bien. También, eh... Si... Si... Sabemos que reacciona con el carbono 3. Y tenemos el reactivo de griñal. Pero si... Si este... Si está sustituido. Va a reaccionar con el carbono 3. Pero luego después hay una migración. Este... Y al final el producto... Va a estar sobre el carbono 2. Y aquí tenemos cómo se mueve. Este... Tenemos el reactivo de griñal. Ya sabemos que la carga negativa está sobre 3. Reacciona con el carbono 3 como nucleófilo. Pero después hay un reacomodo. Hay un reacomodo. Y este... Tenemos el producto sobre 2. La oxidación de indoles, jóvenes. Tenemos aquí... El indol normalmente... Este... Si lo tenemos en contacto con el aire. Se va a oxidar. Y va a quedar como un dímero. Se va a formar un dímero. Tenemos aquí el proceso. Lo tenemos en el aire o con la luz. Este... Se oxida. Luego... Este... Hay una reacción vía radical elímero. Libres en el que se forman... Se unen. Dos moléculas de indole. Al final tenemos este sistema conjugado. Se unen con un doble enlace. También el triptofano. El triptofano es un aminoácido. Este... Que igual se va... Se oxida. Se descompone. ¿No? En contacto con el aire y la luz. Primeramente se oxida sobre el carbono 3. Este... Hay un... Una reacción de ciclación. Y luego hay un reacomodo de los átomos. Este... Se elimina el... Este... Carbonato. Hay un reacomodo de los átomos. Y al final tenemos este... Ese producto. ¿No? Que es... Amida. Un carbonilo. Aquí tenemos un ácido. Y aquí tenemos otro carbonilo de un aldeído. Este es el producto que se obtiene. Bien. Aquí tenemos algunas reacciones. Este... En el butilitio dijimos que cuando es sobre el carbono 2. Le ponemos el magnesio. Si está sobre el carbono 2. Va a ser sobre el carbono 2. ¿No? Aquí ya no hay vuelta de hoja. O sea, porque... Este... Aquí como el nitrógeno está sustituido. Entonces, este... Vean. Tenemos aquí un metilo. Entonces... La carga negativa ya dijimos que... Va a quedar sobre el carbono 2. Entonces va a reaccionar. Aquí tenemos magnesio. Entonces va a reaccionar con el carbono 2. Este se rompe. Llevamos a cabo la acetilación sobre el carbono 2. Es así. Y así pueden llevar a cabo las otras reacciones. Muy bien. El benzo furano. El benzo furano se encuentra poco en la naturaleza, jóvenes. Este... Hay algunos. Nada más. Aquí tenemos dos. Dos compuestos. Como productos naturales. Pero... Es raro. Sí. Pero sin embargo. Sí. Como productos sintéticos. Sí. Hay bastantes compuestos. Que tienen de interés comercial. Tenemos aquí como se enumera. Podemos ver otra vez jóvenes. Igual que el indol. Empezamos a enumerar en el heterociclo. Pero los átomos de fusión. Del punto de fusión. Eso no se enumeran. Se enumeran el 3. Lo pasamos hasta el 4. Pero hasta el anillo aromático. Sin considerar el punto de fusión. Lo demás. Pues ahí tenemos algunos ejemplos. Que ustedes pueden utilizar para resolver estos. Estos otros. Y luego acá hay otros. El nombre. Y ustedes le pueden poner este... Este... Hacer la estructura. Miren. ¿Cómo se sintetiza el benzo furano? El benzo furano. Utilizamos un ortohidroxibensaldehido. Y una alfalocetona. Ponemos una base. Y tenemos el productor. La reacción es bastante sencilla. Este... Ponemos... Tenemos el... El ortohidroxibensaldehido. Le ponemos una base. Se ioniza. El hidrógeno del OH. Del fenol. En este caso. Este se ioniza. Y lo ponemos... Le ponemos aquí el... La alfalocetona. Reacciona sobre el carbono. Sobre el carbono con el halógeno. Tenemos este intermediario. Posteriormente... Este... Este OH. Se lleva un hidrógeno. Sabemos que aquí tenemos hidrógenos que son ácidos. Entonces este OH se lleva un hidrógeno. Se forma el carbanión. Y reacciona con el carbonilo. Es una reacción... Este... De condensación. Condensación aldólica se le llama. La vieron en química aromática. Entonces... Reacciona. Se elimina una molécula de agua. Y tenemos ahí el indol, jóvenes. Es el método que vamos a ver. Aquí hay algunos ejercicios que ustedes pueden resolver para que... Para que este... Practiquen. Si no los pueden resolver, pues aquí está el mecanismo, jóvenes. Nada más es dibujar los compuestos. Dibujar los compuestos como los indican. Y bueno, aquí pueden practicar. Reacciones del benzofurano. El benzofurano, jóvenes, es menos aromático todavía que... El heterociclo del benzofurano es menos aromático todavía que el indol. Entonces, las reacciones que presenta son preferentemente de alisión. O sea, va a reaccionar como si fuera un alqueno. Las condiciones para llevar a cabo la sustitución electrofílica aromática. Pues destruyen el anillo, lo aperturan. Sin embargo, algunas se pueden llevar a cabo. Dice aquí que cuando reacciona, preferentemente va a reaccionar sobre el carbono 2. Con el carbono 2. Cuando se lleva a cabo la sustitución electrofílica. A diferencia del indol que reaccionaba con el carbono 3. Este reacciona con el carbono 2 cuando se puede llevar a cabo. Pero no es una reacción que sea común. O sea, la adición más común es más de adición. Se obtiene una reacción de adición. Sin embargo, si queremos sustituirlo, pues podemos hacerlo vía carvacaciones. Carvacaciones, perdón. Primero le ponemos una base fuerte, ionizamos. Y luego ya después le ponemos el electrófilo. Y por sustitución nucleofílica. Por sustitución nucleofílica le ponemos el sustituyente. Bien, aquí son reacciones, van a ser reacciones de adición. Aquí se adiciona la molécula al doble enlace. Aquí lo ionizamos y luego lo hacemos reaccionar con el carbonilo. Es exactamente igual lo que ya habíamos visto. O sea, está la última reacción. Se pone un carvaneón aquí y luego reacciona con este. Aquí vamos a obtener un alcohol. Aquí tenemos un carbonilo de una acetona. Y acá también tenemos un alcohol. Pero reacciona con el carbono 2, jóvenes. Puedo hacer el ejemplo este, ¿no? Tenemos aquí el benzofurano. Vamos a terminar con el litio. Aquí tenemos el litio. Este es un carvaneón, reacciona. Y este... Así. Se forma un alcohol. Cuando le ponemos el H y se forma un alcohol. Acá no, hay un grupo saliente. Entonces queda un carbonilo. Muy bien. Pues este igual podemos, este... Si tienen dudas podemos, este...